Para vivir, yo necesito de tu amor, para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor, entre mis manos. Para vivir, por el camino de la vida, he de seguir, con la esperanza de llegar, a ser feliz, para vivir, hasta morir enamorados. Yo necesito de tu amor, para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí, para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, con la esperanza de llegar, a ser feliz, para vivir, hasta morir enamorados. ¡Gracias!